entonces se pusimos lo de mp y luego ya lo del code este y eso fue por teléfono ya como las la mayoría no recuerdo la hora bueno ya fue en la noche porque es todo un proceso obviamente le estuvimos hablando a las amigas y cuando decían que no sabía nada que ella este de alguna manera pues éste se había ido sola y que se había bajado del taxi y este y que nos mandó una fotografía entonces este y en esa fotografía pues es la última que circula en las redes sociales ok entonces eso es lo que le comentaron las amigas verdad que le enviaron una fotografía que no sabía nada pero y de casualidad no le dijeron que le habían estado marcando toda la madrugada o durante la madrugada y no les había contestado ni los mensajes ni las llamadas así que como se darán cuenta aquí nuestro personaje don mario nuevamente manipula la historia de tal manera en que pues las malas sean las amigas o se escuche la historia de tal manera que las imprudentes las personas que no hicieron bien su trabajo fueron las amigas siendo que si están comunicando con sus papás o con papá pues a quien le correspondía después darle seguimiento esa fotografía que es la que la que yo conozco a la perfección y ahorita la estoy viendo en la pantalla que le dicen y bonizar ahí ellas iban con ella en este taxi en este día de regreso me quiero o quiero suponer ello ellas iban de allá de regreso y ellas la dejan o se baja del uber cómo fue esto que le explican y bonizar ahí que le dijeron no no me lo han explicado dieron la declaración ante la fiscalía este en la carpeta no las hemos visto ya día y hablaron dos veces y ahorita bueno estamos en espera de este de hablar con las muchachas para que aquí ya había pasado casi una semana de que no aparecía de así que a esas alturas ya se había comunicado con las amigas las amigas y le habían comentado cómo ha visto todo que le habían subido al didi y que después el didi incluso les había compartido bueno habían tenido algunos mensajes con él y les había dicho que se había bajado entonces es cuando el didi les manda la fotografía pero esta entrevista que lleva a cabo aquí a rufián con nuestro personaje don mario ya tenía ya fue después de que haya pasado cerca de una semana pero claro él no menciona en ningún momento algo que lo vaya a hacer quedar mal a él sino al contrario aquí es cuando empieza a echarle la culpa al didi a las amigas porque pues nadie se pregunta entonces como tal si primero dice que le estuvo llamando según a las dos de la mañana a las cuatro a las dos tres cuatro y se dio cuenta que no llegaba pasaron cinco seis siete ocho y acorde a como él lo platica que hasta las ocho se empezaron a comunicar las amigas no ya después no le conviene manejar esa versión y la cambia la camión de que el teléfono celular estaba descargado y como vemos aquí en ningún momento menciona tampoco que la habían estado marcando o que le hicieron llegar incluso la imagen y los mensajes desde antes ahí sí no lo menciona verdad por qué porque tiene que manipular la opinión pública de tal manera que todos los demás ante los ojos de la sociedad quedaran como los culpables menos él siendo que aquí realmente cometieron ellas un error al momento de buscar comunicarse con su papá es el día de mañana para pues este digo porque las han atacado mucho obviamente en las redes sociales este porque pues no se puede dejar una amiga a la mitad de la calle obviamente y realmente dejaron a una amiga a la mitad de la calle o trataron en todo momento de comunicarse con él y él fue el que no tomó la llamada telefónica y que según le estuvo marcando desde las o enviando mensajes desde las dos de la mañana pero a la vez pues no le dieron mayor importancia verdad y lo que falta ok pues entonces ya saben si les agradó dejen su me gusta es muy importante que compartan este contenido y aquí queda demostrado como todo lo que sí hemos mencionado está perfectamente pues basado en argumentos en argumentos sólidos desde hace más de medio año ok porque hay gente idiotita que todavía no tiene la capacidad de entenderlo a qué nos referimos cuando mencionamos que contradicciones y esto es simplemente lo que tenemos de esta si ahora contrastamos esto con las demás entrevistas se darán cuenta como todo está manipulado para que la sociedad vea como malos a todos y que los demás tuvieran la culpa por no por no hacer algo menos él ok pues entonces ya saben si les agrada dejen su me gusta les agradezco que sigan pasando excelente día